Hola a todos, soy Manuel Viñuelas, os doy la bienvenida a mi canal OrigenTurístico.com. Hoy entrevistamos a Rafael, a nuestro amigo Rafael Domínguez Fuentes. Nos viene a hablar del mundo de las empresas turísticas. Rafael Domínguez Fuentes es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, presidente del Real Club Sevilla Golf y director general de ASET. Gracias por ver el vídeo, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo. En nuestro canal OrigenTurístico.com va dirigido a estudiantes universitarios, profesionales del sector y otros muchos interesados. Hola, ¿qué tal? Rafa, ¿qué tal? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo andamos? Pues nada, aquí para hacerte la entrevista a otro personaje importante de nuestra Sevilla. ¿Quién es Rafael Domínguez Fuentes? Bueno, uf, definirse uno mismo es muy complicado. De momento vamos a decir que soy sevillano, que he vivido aquí toda la vida, a pesar de trabajar mucho tiempo fuera, porque el turismo y mis actividades así me lo han demandado, pero siempre me ha encantado estar en Sevilla y trabajando por Sevilla. Pues muy bien, muy bien. Rafa, ¿qué es el Real Club Sevilla Golf? ¿Y qué hace un presidente ahí? Bueno, en primer lugar es un gran proyecto, ¿no? Porque Sevilla no tiene una tradición golfística como podía tener Málaga o todos los campos que hay en la costa, ¿no? Por lo cual fue un reto que inició la familia Hernández hace ya más de 30 años y ha sido exitoso, porque las inversiones que se han realizado han tenido un retorno para la ciudad y para Andalucía muy potente y hemos tenido la suerte de acoger muchísimos campeonatos internacionales que han difundido la maravillosa imagen de la ciudad, ¿no? Y que aquí, a pesar de ser la Andalucía interior, también se podía desarrollar un evento de este tipo. Y el presidente, pues yo básicamente en esto he tenido un tema institucional de relaciones con todas las administraciones y esto me ha permitido, además de disfrutar en lo personal, conocer muchos aspectos profesionales de una actividad particular como la del gol y en general turística, ¿no? Que es de lo que yo también me ocupo profesionalmente. ¿Y qué características tiene el club? Bueno, el club, para los conocidos, o sea, para los entendidos en la materia, para que te hagas una idea, está entre los tres o cinco mejores campos de España y 10-15 de Europa. Es decir, que es una instalación de primer nivel de competición, en la cual hay, bueno, un diseño muy bonito y muy profesional, que es el de Chema Olazaba, que es el gran jugador español, y luego un trabajo muy profesional a nivel de mantenimiento de lo que es la propia estructura del campo. Conjunto a eso, pues viven un montón de familias que con sus hijos practican deporte al aire libre, ¿no? Bueno, nuestras instalaciones en su mayoría son de aire libre. Tenemos, además, de un maravilloso campo, muchísimas pistas de tenis, de pádel, zonas infantiles, zonas de ocio, de cultura. En fin, que es un proyecto, molestia aparte, bastante exitoso y que ha contribuido a sumarse a toda la oferta turística que Sevilla puede ofrecer a los que nos visitan. ¿Cualquier sevillano que quiera iniciarse en el golf, qué es lo que tiene que hacer? Bueno, cualquiera se puede iniciar. Lo primero que hay que romper barreras pensando que el golf no es nada elitista. De hecho, ya hay, incluso en Sevilla, instalaciones municipales donde ya puede coger un palo y darle a la bola. No es tan fácil como pueda parecer. Es un deporte bastante complicado y muy atractivo. De ahí que mucha gente que lo practique se queda enganchado de él. Se juega a todas las edades. Por tanto, yo animaría a que a través de las escuelas municipales se pudiera tener una primera experiencia con el golf. Nosotros también ofrecemos nuestras instalaciones a todos aquellos que se acercan a unas clases gratuitas y si realmente tienes interés y quieres conocer el mundo del golf y el club en particular. ¿Hay algún transporte que desde la ciudad nos lleve al Real Club Sevilla Golf? Bueno, directamente a la puerta no, pero el metro llega, ¿no? El metro llega a Montequinto. Nosotros estamos situados entre Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira y muy cerca de Sevilla. Y la verdad que tanto en coche está del centro de la ciudad 15-20 minutos y tenemos metro, tenemos los autobuses lógicos de la zona y está bien comunicado. Bueno, los campos de golf se dividen por números de hoyos, ¿no? El nuestro de aquí, ¿cuánto tiene? 18 o 17. Nosotros tenemos 18 hoyos, que es el estándar. 18 hoyos en un recorrido bastante largo, de cerca de 7.000 metros. Y, bueno, eso suele ser lo frecuente, ¿no? Hay campos de nueve hoyos, la cartuja es uno de ellos. Incluso hay algunos más pequeños que se llaman Pitch and Pat, que son hoyos muy pequeñitos, para estrés, pero que sirven mucho para practicar cortes cortos, pateos, etc. El nuestro es de 18 hoyos y, como yo decía, es de competición y tiene que tener unas ciertas características para acoger grandes eventos, ¿no? Puede decir que no tenga zonas de obstáculo, que no tenga viviendas en medio del campo, ¿no? Que dificultarían el juego, ¿no? Y a nivel profesional y a nivel de alto nivel, el jugador, aunque sea el campo difícil, no se puede ver obstaculizado por este tipo de situaciones. Bueno, el famoso campeonato de Valderrama, lo habéis practicado ahí, ¿no? Bueno, Valderrama ha sido, digamos, el motor del gol en Andalucía. Es un campo también buenísimo. Es un campo que la Junta de Andalucía cogió un poco como el buque insignia de todo esto y sirvió para difundirle más en del gol. Allí también se han celebrado muchísimos campeonatos. Pero estamos muy orgullosos y presumimos mucho en Sevilla porque se dan tres características que no se dan en ningún campo de los que conozcamos. Es decir, que es un campo muy cerca a una gran ciudad. Hay campos muy buenos, pero alejados de ciudades. Es un campo nuestro que está comunicado a 10 minutos de aeropuerto, a 10 minutos de aves y, como te decía, por medio de transportes urbanos. Y en una ciudad de la categoría de Sevilla y el atractivo que tiene para los que nos visitan. Eso por ahí no existe, ¿no? Porque te vas a Dubái y puede haber un campo muy bueno, pero está en el desierto. O sea, que como no estés en el campo de gol, no puedes hacer nada. Muy bien, muy bien. Bueno, hemos enterado un poco sobre este Real Club Sevilla Golf, que evidentemente figura en internet. Podéis buscar la información que queráis, poneros en contacto con ellos y os atenderán muy amablemente. Tengo esa información. Rafa, ¿qué es ASET? Bueno, ASET son las letras que definen a la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas. Y como su nombre indica, pues reúne a un grupo de empresas que tienen proyectos y actividad principal. El turismo, desde su más amplia sección, es decir, porque dentro de nosotros hay muchísimas categorías profesionales. Lo mismo te encuentran los transportes de las empresas que acogen o colaboran con los grandes eventos de la ciudad. Azafatas, espacios singulares como Acuario, Isla Mágica, tablaos flamencos, museos. Es decir, es todo un conglomerado de la oferta turística de la ciudad. Y por tanto, nos hace ser muy transversales, ¿no? Porque confluyen en nuestra asociación muchísimas actividades que conforman todo ese portfolio atractivo que tiene Sevilla y su provincia. ¿Y qué cantidad de empresas tenéis como, ¿cómo se dice? ¿Socio? Sí, asociados nosotros tenemos entre 80 y 100 empresas. Ya te decía, de las actividades más diversas, desde lo que tú ves de los barcos que van por el río, o desde los autobuses panorámicos como City Sizing, o museos, o cualquier tipo de actividad que tú te puedas imaginar relacionada con el turismo. Guías, en fin, todo eso es lo que conforma la oferta de Aset y creo que estos 10 años ha sido exitoso porque había una laguna en la ciudad a nivel asociativo que modestamente creo que hemos contribuido a resolver esa laguna, a valiar esa situación. ¿Si una empresa está interesada en formar parte de la asociación, qué es lo que tendría que hacer? Pues nada, pues meterse en nuestra web, que es turismosvq.com, que es conocidísimo el SVQ, la terminología del aeropuerto, turismosvq.com, y le damos toda la información posible. Incluso yo personalmente, pues gustosamente atendería a esa empresa que puede ser muy grande o muy pequeña, o incluso un autónomo, ¿no? Cualquier persona que esté iniciada en el materia de turismo o que lleve muchísimos años en el sector. Bueno, pertenecer a la asociación es simple y llanamente tener la ley a la mano, las actividades que hacéis, las posibles posibilidades que se puede tener de subvenciones, ayudas, etcétera, etcétera. ¿Eso es así? Sí, junto a toda esa información que, Manolo, que tú apuntas, hay una muy valorada, que es la sinergia que se creen entre los propios asociados. Es decir, que si tienes una empresa de globos, que tenemos varias, y tienes una empresa de transporte, pues al final la logística del globo requiere a una empresa de transporte. Ya hay dos asociados colaborando. Si organizas un evento, pues necesitarás de autobuses que lleven a los que participan en él. Es decir, que hay muchas sinergias entre nosotros y muchas colaboraciones que hacen rentable la pertenencia a la asociación, independientemente de que, además, ostentamos una representación ante la Confederación Empresarial Sevillana, la Cámara de Comercio, como colectivo empresarial que somos, y además de recibir un conjunto de servicios, como tú dices, información de todo lo que se hace, de las acciones de las administraciones, de las reuniones que tenemos con ellas, de cuáles son los planes de futuro, etcétera, etcétera. Muy bien, magnífico. Bueno, pues si alguien está interesado, es ASET. ASET es la asociación que podéis entrar en ella a través de la web, como bien ha dicho Rafa, turismosvq.com. Muy bien, pues nada, ahí tenéis toda la información, os podéis informar de todo este tema. Es muy interesante porque no solo es precisamente estar arropado, estar dentro de una asociación en la cual te puede servir más que no servir. ¿De acuerdo? Bueno, pues os animo a que todo aquel que nos esté viendo, que esté interesado, lo haga a través de la web y ya ellos se ponen en contacto. Rafa es un tío extraordinario que te va a informar absolutamente. Hombre, gracias, Manolo. Hombre, si no digo la verdad, reviento, ¿sabes? Tengo que decir la verdad. ¿Qué es, Rafa? Rafa, ¿qué es lo que más valoran las empresas de nuestro destino turístico? Bueno, te refiero a las empresas que de fuera nos miran, ¿no? Pues mira, tengo una opinión al respecto y es que independientemente de que tenemos un patrimonio cultural, monumental, potente, creo que nuestra fortaleza está en la gente que conformamos Sevilla, el destino, los profesionales que hacen posible que la gente que viene a visitarnos a Sevilla en la provincia se encuentre como en su casa y encuentre una experiencia maravillosa que vivir. Hay ciudades que monumentalmente, pues te refiero, por ejemplo, a París, ¿no? Que es una maravilla, pero vas allí y te sientes extranjero. Yo creo que si vienes a Sevilla nunca te sientes extranjero, te sientes parte de lo que es la ciudad. Yo creo que ese es nuestro principal atractivo. Yo creo que sí, lleva razón, lo he vivido, como tú sabes, porque también me dedico a algo a esto y desde hace bastante tiempo. Sí, es verdad que es muy positivo que la población esté evidentemente de parte y acepte, lógicamente, el turismo, que es una fuente de financiación importante también. Y además nos gusta ser embajadores, somos de las pocas ciudades y provincias que hablamos muy bien de nuestro destino. Y la gente nos envía y dice, hay que ver lo bien que habláis y lo bien que vendéis Sevilla. Bueno, es que no la vendemos, Sevilla se vende sola, ¿no? Pero nos gusta hablar de Sevilla y de las cosas y los atractivos que tiene. Pero sobre todo el sevillano es parte de ese atractivo. De hecho, nosotros hacemos también de turistas en nuestra ciudad, bastante. Es decir, que estamos enamorados cuando vamos dando un paso a tomar una caña, estamos mirando, qué bonito está eso. Aunque hayamos pasado mil veces, eso suele suceder poco. Sí, lleva muchísima razón. Yo siempre digo que promocionar Sevilla es fácil porque es una ciudad fuera de lo normal. Y puede sonar esto sovinista, puede sonar como quieras. Pero es una realidad y negarla sería absurdo. Exacto, exacto. Tenemos esa gran suerte de haber heredado de nuestros antepasados y los de ahora también una ciudad tan bonita y tan apreciada en el extranjero. Quería hacerte otra pregunta, Rafa. ¿Qué crees que le falta y le sobra a un destino como Sevilla? Hombre, le falta y le sobra. A ver, yo pondría en primer lugar, nos faltan conexiones. Nos faltan conexiones aéreas porque siendo el sector MAIS uno estratégicamente fundamental para nuestro desarrollo turístico, el adolecer de conexiones con las principales capitales del mundo nos frena de cara a esa expansión. Pero por otro lado, si el destino se masificara de tal manera que Sevilla perdiera la identidad, podría ser esa uno de los déficits que tuviéramos. Es decir, yo creo que básicamente yo apostaría por lo que se está trabajando, un destino de calidad, sostenible, moderno. Tenemos ejemplos como es la organización del TIS, que puede ser para la ciudad una oportunidad innovadora, no solo en materia de turismo, sino en todo lo demás. Y yo creo que vamos creciendo como tenemos que ir, porque no podemos crecer mucho para encontrarnos con fenómenos de masificación, con fenómenos no sostenibles, que sea tirarnos piedras de nuestro tejado. Tenemos que tener un crecimiento y a lo mejor una expansión brutal nos puede irrogar, nos puede provocar eso no deseable como sería estar conectado con todo el mundo. Bueno, la verdad es que sí. Además, sabes que no es fácil y de eso estamos luchando bastante tiempo, porque tener más vuelos directos, evidentemente, que es lo más fácil. Y ya sabes que cada vez somos menos pacientes, ¿sabes? Queremos el libro, bueno, hemos colgado ya y ya queremos el libro en la puerta, ¿sabes? Que esté ahí el chaval diciéndote, oye, que soy tal, mira, que aquí tengo el libro, que aquí tengo tu compra, ¿no? La verdad es que sí, dice que hay tres generaciones. Está la generación Millennium, la generación Z y la generación Ya, que los quiero para allá, ¿sabes? Ya, para ahora. Exacto. Y entonces eso, sabes que necesitamos para allá. Sí es verdad que esta pandemia nos ha situado donde debemos de estar, que es en ese momento en que nos dicen, ya se te acabó el rollo este que tú tienes, que eres vulnerable. Somos muy vulnerables, no lo ha demostrado el bicho este que nos ha llegado y que, gracias a Dios, pues está ya desapareciendo y ya empezamos a ver el final del túnel, ¿no? Que, claro, no podemos tener a la generación del Ya, porque esto tiene que ir con su tiempo y medida, ¿no te parece? Sí, así es, así es. Bueno, esos son los tiempos. No elegimos los tiempos. Lo que tenemos que hacer, Manolo, yo creo que en eso somos profesionales, adaptarnos. Y yo creo que ya has hablado de la pandemia, Sevilla, cuando hablo siempre de Sevilla, hablo también de la provincia, está muy bien situado dentro de destinos, de los que va a ser muy atractivo, muy pronto cuando pase esto, que parece que ya está pasando, porque aunque se habla de quinta ola, pero está claro que no estamos como el año pasado, sino que, lógicamente, al tener una población casi toda vacunada, pues las incidencias son menores, ¿no? Y, por tanto, no hay que esperar al otoño. Yo desde aquí, a todo el que sea que ya puede venir, que yo salgo todos los días, la ciudad está muy bonita y merece la pena incluso visitarla con calor, que es otro de los grandes mantras que hay en Sevilla, cuando muchos sevillanos se van a China o a 60 grados y nunca se ha hablado del calor de China y tal. Pero bueno, nos tocó ese San Benito, pero bueno. Sevilla, salvador a punta y con ola de calor, está muy acondicionada para el calor. Yo donde más calor he pasado ha sido en Londres, en París, en Verano, porque no hay ningún sitio con aire acondicionado y se pasa fatal. Aquí es muy difícil que no tenga aire, ¿no? Desde un taxi hasta un autobús público, hoteles, por supuesto, todos, bares, todos, pero el más modesto tiene aire. O sea, que no se pasa aquí tanta calor como se dice. Lleva muchísima razón. Esto es una lápida la que tenemos sobre nuestros hombros. Lo mismo que somos muy graciosos, pues es mucho calor. Somos muy graciosos y parece que no trabajamos porque trabajamos con una sonrisa. O sea, en vez de calibrarse eso como una potencialidad más. Como este tío se ríe y el tío es muy feliz, pues será que no trabaja. Bueno, nosotros trabajamos mucho, pero es que nos gusta trabajar. Hacemos lo que nos gusta y ¿por qué no nos vamos a reír? Si es que la vida, si no te lo tomas así, es para amargarte totalmente. Exacto. Muy buena la filosofía, Rafa. Muy buena. Pues sí, la verdad es que cuesta quitarse esto. Yo recuerdo, no voy a dar nombres, recuerdo que se hizo una guía hace bastantes años de esto y discutí con el que la iba a hacer. Le pongo lo de 46 grados, ¿no? Digo, ¿cómo vas a poner? ¿Cómo vas a poner 46 grados, hijo mío? Si eso es a lo mejor un día, dos días, durante todo el verano, ¿no? ¿Cómo vas a poner eso? Pues tú pon ahí temperaturas cálidas y ya está. Es que con ponerle cálida, eso estamos hablando de unos 30 y pocos grados. Digo, no, tú pones cálida y no me ponga 46 grados. Además, te digo yo una cosa, que no ponga lo de 46 grados, y menos mal que no lo puso, en una guía nuestra, ¿sabes? Bueno, es el que dijo mío. Encima vas a echar leña al fuego, ¿no? Leña al fuego, nunca mejor dicho. Exacto, eso, eso, nunca mejor dicho, sí. Bueno, tú tendrías algunas mejorías, algunas mejoras para que nuestro destino sea más atractivo. ¿Qué le dirías tú a... ¿Qué dirías tú? ¿Qué aportarías tú a esto, Rafa? Bueno, hombre, siempre estamos trabajando para eso, para la mejora del destino. Se habla de colaboración público-privada. Bueno, en ello estamos, ¿no? Somos precisamente un ejemplo de ello, ¿no? Y de la cantidad de asociaciones que tenemos representativas del turismo. Mejorar, claro, que siempre se puede, ¿no? Siempre... Antes te había hablado de las conexiones, pero bueno, siempre se puede presentar mejor la oferta. Se puede, de alguna manera, unificar los recursos para que a veces las administraciones no vendan lo mismo de manera separada. Se puede, cuando llega a CITUR, mejorar muy mucho y darle un protagonismo mayor a los empresarios frente al trabajo de las administraciones. En fin, hacer el claro que se puede. Queremos que cuando ponemos ideas encima de la mesa, pues, se nos tengan en cuenta, porque somos los que estamos aquí de obra. En fin, todo eso está ahí y que lo tenemos todos los días y es el pan nuestro de cada día del trabajo. Pero, por eso modo, seríamos injustos si nos dijéramos que se ha hecho un trabajo muy bueno desde la administración, en colaboración con los empresarios, para poner al destino muy alto, ¿no? Si nos remontamos a la prepandemia, que esto no lo esperaba nadie, estábamos... Que nos salíamos, ¿no? En términos deportivos, ¿no? Entonces, a mí no me cabe duda que nos vamos a situar ahí después de estos dos años de paréntesis. ¿Algo hemos aprendido? Pues sí, en este tiempo nos hemos dado cuenta que somos más vulnerables, que era lo primero que tú decías, y que también hemos tenido que aprovechar el tiempo, sí o sí, para digitalizarnos, que en ello estamos, y para que el destino, pues, sea un destino limpio. Y que nos contamine y evitar situaciones de actividades contrarias al turismo, a la actividad por parte de la población, lo que se llamaba turismofobia antes del XIX. Parece que fue un castigo divino el hecho de que por hablar de turismofobia nos dijeran, ¡eh, pues, os vamos a mandar algo que os deja sin turistas! Pero ¿qué ha ocurrido? Que no sabíamos que una actividad con poco valor añadido, con poco valor añadido, reportaba el XIX o el XX% del PIB interior, con lo cual no es poco valor añadido, es mucho valor añadido, y que además es compatible con cualquier otro tipo de industria, o sea, no le echen al turismo la culpa de que no haya otras actividades. La nuestra es potente y tal. Aquí lo que tiene que haber es otros empresarios de otros sectores que dinamicen otra serie de actividades. Que pongan, que hagan más aviones, hagan más barcos, que hagan más de todo eso. No es incompatible con el turismo. Es más, es hasta complementario. Nosotros en ASER le dimos un premio a Airbus Militaries por poner el nombre de Sevilla fuera de la ciudad, y había 600 pilotos, nos dijeron cuando visitamos las instalaciones, 600 pilotos ingleses que venían aquí, que estaban encantados, que ninguno se quería volver allí a Londres, porque en Londres llovía, y aquí se estaba muy bien, se comía muy bien, se divertía uno muy bien, y eso servía para impulsar el turismo. Dice que todos somos complementarios, que todos podemos ir juntos de la mano en pos de un destino y de una ciudad como se llama Sevilla. Pues sí, la verdad que el mejor prescriptor es la persona que venga, ya como tú bien has dicho, el propio sevillano sabe ya promocionar su ciudad, pero sí es verdad que el mejor prescriptor, lógicamente, es el extranjero que vive aquí. Y que nos alegramos muchísimo que nombren nuestra ciudad en otros lugares. Rafa, ¿en qué último proyecto estáis trabajando? Bueno, pues te lo apuntaba antes. Nosotros hemos entendido este momento de este parón biológico, como llaman de esa manera, para modernizarnos y bajar el balón al suelo de la innovación turística, que pasa por herramientas para la digitalización, que va a ser ya el ABC del turista que nos visite, junto al marketplace, junto al dominio de la ciudad, los dispositivos móviles también, herramientas que sean útiles para las pymes, que somos la mayoría de los que estamos trabajando en el sector turístico, que haya herramientas, sobre todo, desde el punto de vista de la venta, ¿no? O sea, abandonar el ticket de papel y tenerlo todo en el móvil, no solo el billete que nos trae, o la reserva con el código del hotel, sino que ya el turista venga con su plan hecho en el móvil y pueda comprar todos los productos y servicios de los que aquí disponemos, en Asset y en Sevilla en general, y que, bueno, que estamos dispuestos a contarlo de la mejor manera y más accesible posible. Muy bien, magnífico. Rafa, para terminar, ¿quieres añadir algo para finalizar? Bueno, pues nada, bueno, que nos pasa, que nos gusta la profesión que hacemos, Manolo, que suena suerte trabajar en una marca como Sevilla, sobre todo siendo sevillano, y que esa sea nuestra profesión, pues la hacemos con un gusto, como te decía antes, ¿no? Lo hacemos por el amor al arte, no, sino lo hacemos por un amor profesional que nos lleva a trabajar en una cosa que nos gusta y que es fácil para nosotros. Y decir que, lógicamente, a todos los que vean este programa, que desde Asset estamos a su disposición para ayudar a sus proyectos turísticos o para que se sumen a este gran proyecto y que nada, y que pronto nos vemos todos en la más absoluta normalidad y que llegue de verdad que es lo que todos deseamos. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Rafa, muchísimas gracias. A Rafael Domínguez Fuentes nos ha hablado del mundo de la empresa turística, como veis, nos ha hablado también del Real Club Sevilla Golf, ¿verdad? Y aseguraos de darle a me gusta y ya sabéis que aquí estamos. Mándame vuestras consultas, vuestras intereses que queréis que traigamos al canal. Muchas gracias, Rafa. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.